hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduz y el sinsangu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las imágenes del matrimonio de el sinivar y sacudieron las redes sociales entrada los momentos especiales de el sinivar is una de las parejas más populares de turquía crearon recientemente un efecto bomba en los medios las imágenes tomadas de la ceremonia nupcial reflejaron la felicidad de los novios al mundo entero los vídeos y fotografías que se difundieron rápidamente en las redes sociales fascinaron a sus fanáticos párrafo principal la boda de el sinivar y se convirtió en una magnífica fiesta con la participación de nombres famosos los bailes románticos y los momentos emotivos de la pareja hicieron llorar al público el magnífico vestido de novia de la novia y el amor reflejado en los ojos del novio fascinaron a todos entre los invitados se encontraban nombres ilustres y figuras destacadas del mundo empresarial segundo párrafo las imágenes compartidas en las redes sociales recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación para compartir la felicidad de la pareja el sinivar y se fueron de luna de miel sintieron toda la energía positiva y pasaron unas vacaciones llenas de romance conclusión las imágenes de la boda de el sinivar y reflejan no sólo una boda sino también una verdadera historia de amor al compartir estos momentos especiales la pareja suma felicidad a su felicidad con el apoyo y amor de sus fans la boda de cuento de hadas de el sinivar is aquí están las imágenes entrada el duradero amor del famoso actor el sin y el empresario varis finalmente se vio coronado por un matrimonio feliz su magnífica boda que tuvo lugar el pasado fin de semana sacudió las redes sociales los románticos momentos de la pareja y la magnífica ceremonia fascinaron a sus fans párrafo principal la boda de el sinivar is tuvo lugar en uno de los lugares más exclusivos de turquía la emoción de varis que se preparaba para recibir a la novia y la felicidad que brotaba de los ojos de el sin afectaron a todos los invitados los bailes acompañados de música romántica que se escuchó durante toda la ceremonia nupcial fascinaron a los asistentes segundo párrafo entre los invitados se encontraban familiares y amigos cercanos de la pareja así como nombres famosos las fotos y vídeos de bodas se difundieron rápidamente en las redes sociales y recibieron miles de me gusta y comentarios los fanáticos llovieron mensajes de felicitación para compartir la felicidad de la pareja el sinivar is volaron a un destino romántico para su luna de miel y vivieron momentos inolvidables juntos conclusión el matrimonio de el sinivar is no fue sólo una boda sino también el comienzo de una verdadera historia de amor la felicidad de la pareja fue compartida con sus fans lo que aumentó su alegría este día tan especial se vivió como un cuento de hadas lleno de recuerdos inolvidables y tocó el corazón de todos se revelan las imágenes mágicas de la boda de el sinivar is aquí están los detalles entrada la larga aventura amorosa de el sinivar is una de las parejas favoritas de turquía alcanzó su punto máximo con su magnífica boda el pasado fin de semana las románticas imágenes filtradas de la ceremonia nupcial fascinaron a los fanáticos y causaron gran repercusión en las redes sociales párrafo principal la boda de el sinivar is tuvo lugar en el magnífico jardín de un hotel de lujo la sincera sonrisa de varis que no podía quedarse quieto de emoción mientras esperaba a la novia hizo sonreír a todos los que asistieron a la ceremonia los bailes de la pareja fascinaron al público y los llevaron a las alturas del romance entre los invitados se encontraban nombres conocidos e importantes figuras del mundo empresarial segundo párrafo las fotos y vídeos filtrados de la boda rápidamente se volvieron virales en las redes sociales los fanáticos compartieron sus comentarios llenos de mensajes de felicitación y felicitaciones por compartir la felicidad de la pareja el sinivar is volaron a un destino romántico para su luna de miel vivieron momentos inolvidables juntos y disfrutaron de este feliz comienzo conclusión la boda de el sinivar is no fue sólo una ceremonia fue el comienzo de un verdadero cuento de hadas este día especial será recordado como uno de los símbolos más bellos de amor y felicidad y seguirá tocando los corazones de todos la felicidad de toda la vida de la pareja cobrará más significado al compartir la felicidad de sus fans las imágenes de la boda de cuento de hadas de el sinivar is sacudieron las redes sociales entrada la romántica boda de el sinivar is una de las parejas más comentadas de turquía se convirtió en el centro de atención de los medios y sus fans en esta mágica ceremonia que tuvo lugar el pasado fin de semana la felicidad y el amor de la pareja conmovieron profundamente a todos aquí están los detalles de esos momentos e imágenes únicas párrafo principal la boda de el sinivar is tuvo lugar en uno de los lugares más populares de turquía la sonrisa de baris y los ojos brillantes de el sin mientras daba pasos emocionados mientras esperaba a la novia impresionaron a todos los bailes románticos y los momentos emotivos realizados durante la ceremonia llenaron los ojos de los asistentes entre los invitados se encontraban nombres famosos y figuras destacadas del mundo empresarial segundo párrafo las fotos y vídeos de bodas compartidos en las redes sociales rápidamente se volvieron virales miles de personas compartieron sus mensajes de felicitación y comentarios para compartir la felicidad de la pareja el sinivar is planearon unas vacaciones románticas para su luna de miel y se propusieron vivir momentos inolvidables juntos conclusión la boda de el sinivar is no fue sólo una ceremonia fue un símbolo de verdadero amor y felicidad este día especial tendrá un lugar inolvidable en los corazones de los fans y el amor mutuo de la pareja hará que todos se llenen de esperanza mientras el sinivar is continúen disfrutando de este feliz comienzo sus fanáticos continuarán agregando felicidad a su felicidad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y